En Izúcar de Matamoros, el maltrato infantil es causado en la mayoría de los casos por desintegración familiar, esta derivada de la separación de los padres. Juana Marmolejo, presidenta del DIF, señaló que en estas situaciones se busca hacer valer los derechos de los menores. Así es, mira, lo que se busca es no solamente un festejo, sino también se busca que haya mejores condiciones para los niños y las niñas en el municipio. Hemos recibido casos de abandono de niños, de maltrato y de violencia. Y también hemos hecho una campaña de prevención de la violencia en las escuelas, dando pláticas con los psicólogos, además de la atención oportuna a la intervención en los casos de crisis que nos han reportado. Entonces, lo que queremos es que haya una atención integral a los niños, que no solo se reduzca a un festejo, sino va acompañado de toda una situación interdisciplinaria que atienda todo lo que acontece alrededor de los niños. Que crezcan sanos, que crezcan felices, que crezcan libres de violencia. En cuanto a los casos de abandono, se comienza a trabajar con padres e hijos para recuperar el entorno familiar de los menores afectados. En los casos de abandono que hemos tenido, lo que pretendemos es recuperar ese núcleo familiar de protección para los menores. Y se atiende a los niños, pero también se atiende a los padres de familia. Ha sido en algunos casos complicado, difícil, pero poco a poco vamos viviendo ese proceso de recuperación del entorno seguro de la familia. La presidenta destacó que la situación económica es parte de los factores que generan la ruptura familiar, situación que genera vacíos afectivos y emocionales en los menores. ¿Es la cuestión económica o la cultura la que provoca la violencia infantil? En algunos de los casos es la cuestión económica, pero la otra es en que se rompe el núcleo familiar y muchas veces las mujeres quedan solas a la atención de los hijos y de pronto el tener que ir a trabajar hace muchos espacios de vacío afectivo en los niños.